Tuvo un problema en la cola de su helicóptero y se vio obligado a aterrizar de emergencia en un embalse con 15 millones de litros de agua. Es la historia de un piloto que sortió este accidente en el Cerro San Cristóbal y que increíblemente resultó ileso. El helicóptero llegó por esta ruta al embalse Chacarillas del Cerro San Cristóbal para abastecerse de agua y combatir un incendio forestal en Huetchuraba. Mientras hacía la maniobra, el rotor de cola de la aeronave falló. Al piloto no le quedó más que hacer un aterrizaje de emergencia y se posó sobre este estanque, mientras un día logró escapar en el agua y nadar hasta la orilla. El piloto tuvo tiempo incluso, según lo relatado por él, de apagar los motores, cortar el funcionamiento de la hélice, sacarse los cinturones de seguridad y salir nadando. El helicóptero se posó sobre el agua y mientras un día se dio vuelta y quedó al revés en el fondo de este embalse de 4 metros de profundidad. El piloto Luis Iribarren, de 58 años, ex marino y con experiencia en volar helicópteros, salió ileso del accidente. Este helicóptero trabajó ayer y ha trabajado con nosotros en otros incendios forestales, apoyando a CONAF también. Por lo tanto, no es una empresa nueva, no es una aeronave nueva y tampoco es un piloto nuevo en este tema. Tres horas después del accidente apareció su hijo. Le llevó ropa seca y lo acompañó al hospital El Salvador, donde le hicieron un chequeo general. Está súper bien, está tranquilo y no tuvo ningún problema. ¿Por qué te elegiste esas cosas, los zapatos de él y esas cosas? Porque quedó mojado, tuvo que salir nadando y se tuvo que cambiar de ropa. ¿Y ahora le tuviste que ir a la ropa tú? Sí. ¿Le había ocurrido alguna emergencia? No, nunca. El helicóptero fue arrendado por ONEMI para apoyar a CONAF en el combate de incendios forestales. Llegó al Cerrosa en Cristóbal porque aquí hay tres embalses como este, con agua que se usa para riego y para abastecer aeronaves. Durante la tarde, el equipo de buceo forense de Carabineros se sumergió para sacar fotografías y grabar imágenes que servirán en el peritaje. ¿Cómo sacarán el helicóptero? El parque metropolitano ya empezó a vaciar los 15 millones de litros de agua para secar el embalse. Proceso que demorará dos días.